La disciplina es el precio que se da de pagar para ser admitidos en la sociedad, es por eso que no queremos pertenecer ni a la familia. La disciplina es el precio que se da de pagar para ser admitidos en la sociedad, es por eso que no queremos pertenecer ni a la familia. La disciplina es el precio que se da de pagar para ser admitidos en la sociedad, es por eso que no queremos pertenecer ni a la familia. Me presionas tanto, tanto, tanto al punto de hacerme estallar, me presionas solo por presionarme y así te ganas tu mi odio. Dime cuando vas a dejarme en paz, cuando dejaras de acribillarme con sus gritos, cuando cesara tu comportarte por favor, cuando tú te vas a morir. Dime cuando vas a dejarme en paz, cuando dejaras de acribillarme con sus gritos, cuando cesara tu comportarte por favor, cuando tú te vas a morir. Dime cuando vas a dejarme en paz. Dime cuando vas a dejarme en paz. Dime cuando vas a dejarme en paz. Dime cuando vas a dejarme en paz.